El reportaje lo vieron dos millones de personas, solo se entrevista, parece que en Ecuavisa no, o el día ese en el que Elenia Artida entrevista a César Ricaurte que se forra con la desgracia de los periodistas y se llenaron de adjetivos y Ricaurte llegó a decir que supuestamente nosotros éramos voceros del narcotráfico. ...que se supone que protege a los periodistas y que tiene a dos ex ministros Guillermo Lazo en su directorio. Por eso no nos sorprendía que hiciera lo posible para abogar ante organismos internacionales para que nos arrebaten premios, nos niegan protecciones, en fin, lo que hace un tipo como él. Luis Eduardo pidió una réplica ese día en Ecuavisa y nos mandaron a argumentar según la ley de comunicación, la ley de comunicación que durante 10 años habían dicho que era una basura. Y la argumentamos y la negaron, nos negaron el espacio, como también lo negó Radio Democracia porque Miguel Riva de Neira le dijo a Luis Eduardo Iván que tenía órdenes superiores para no abrir el espacio. ...órdenes superiores, una radio que parece una central de creo con antena. El plan entonces estaba claro, era ese, anularnos, sacarnos del mercado, callarnos para siempre, pero ¿sabes qué? Aquí estoy. En un podcast que llegó al top 3 de más escuchados del Ecuador. En un podcast que ha alcanzado para la fecha de publicación de este capítulo casi 2 millones de reproducciones. En un podcast que gracias a ustedes nos muestra que seguimos aquí. Imagina la amargura cuando tras miles de notas y comentarios, Fiscalía, como era obvio, no decidió involucrarme en el caso Metástasis. Tal fue la decepción de mis colegas y la presión y las llamadas que la Fiscal General tuvo que abrir una investigación nueva a mi contra sin poner ningún delito. Dijo, investiguese los delitos. Bueno, me llegó la notificación el otro día y el delito que se investiga es uno por el que me he investigado muchas veces. Filtración de documento reservado. ¿Qué documento he filtrado? Bueno, he publicado ese documento en el que se demuestra que Leandro Norero dirigía y controlaba las aduanas del Ecuador y se lo he entregado a la mismísima Asamblea Nacional. Mira qué pecado, ¿no? Y hay gente que me dice, usted está siendo investigado. Sí, claro, estoy siendo investigado, como lo he sido en 23 oportunidades, por la misma razón, con distintos delitos, por hacer periodismo. Fue con esa excusa que muchos de nuestros colegas le escribieron al Comité de Premios del Premio Rey de España para pedir que, por favor, no nos lo entregaran. Y se ordenó la suspensión hasta que la Fiscalía decida si se ha cometido o no algún delito en Ecuador. Habrá que esperar algún tiempo porque tengo un proceso que iniciará en 2019 y todavía no se cierra. Se me ocurren también las notas sobre la casa de Masú, donde transcriben mi voz hasta el televisor. Cuando yo estoy hablando en la asamblea y alguien en la casa de Masú está mirando la comparecencia, y entonces ponen como si yo estuviera conversando allí, que no lo estoy en ese momento, sí en otros. O el comentario de una voz que no identifican que dice que ha visto un meme donde aseguran que Masú le ha comprado una casa de medio millón de dólares a Anderson Boscan. Y entonces esa persona que asegura que ha visto un meme que dice que le han comprado una casa a Anderson Boscan lo sacan como un titular. Y me podían haber llamado y les podía haber mandado el estado de cuenta del crédito con el banco que me entregó el dinero para comprar mi casa. Que ni siquiera es una casa sino un departamento. O me llegaba a la semana clave de las publicaciones de Gran Padrino y echando mano a mi personalidad de imprudente profesional, cuando vi grafitear a toda la capital diciendo que Masú es el financiista de Boscan, le dije a una de las personas que estaba allí cercana a Masú, yo a este no vengo a visitarlo, vengo a ver mi financiamiento. Además se lee así, con drama. No vengo a visitarlo, vengo a ver mi financiamiento. Sí, sí, claro, porque curiosamente solo sale esa frase, ¿te has dado cuenta? Nunca salen ni las frases de antes ni las frases de después. Te las leo. Mira.